Hola muy buenas, bienvenidos de nuevo a Stagecoach Aunque ya sabéis que estos vídeos que hago de vez en cuando cuando son fuera de hora Pues porque considero alguna cosa interesante y quiero traerla aquí O alguna tontería, bueno avance, bueno esta vez va a ser, ya lo estoy viendo en pantalla en Community Estas cosas nuevas que han traído y la verdad es que me parecen interesantes Son algunos cambios que trae Broken Realms de Velacor Por una parte las Harry Dance, las Harry Dance tienen aquí dos cambios Este es el perfil que tenía antes, resta uno a impactar de enemigos que tengan coraje 6 o más Perdón, que tengan menos de un coraje de 6 o más Entonces ahora lo han cambiado Bueno, es que aquí está escrito un poco raro, pero es que tengan 6 o menos O sea, menos de 6 Y aquí es, quita uno, resta uno a impactar, ataques de modelos enemigos, miniaturas enemigas Con un coraje de menos de 7, es decir, mejora un poquito Porque el 6 ya va incluido, antes era menos, entonces bueno, mejora un poquito, consta a 3 Por lo tanto, bueno, contra algunas unidades pues va un poquito mejor Que porque de hecho ahora cuestan 90 puntos, le van a subir de 70 a 90 puntos Aquí también mejora un poquito esta segunda habilidad, que era esta Si el resultado de modificar de una tirada para herir es un 6, hace daño 2 Y ahora lo cambian por, si la tirada para impactar es un 6, hace dos impactos en vez de uno Bueno, tiene más impactos, en el otro era, si hieres, como si hieres con un 6, pues haces daño 2 Que al final es parecido a tener como dos impactos, parecido Y ahora es, si impactas, pues tiene dos impactos en vez de uno con un 6 Bueno, puede ser bueno, puede ser malo, bueno, andan por ahí, habrá que hacer unas medias de como va Bueno, es un cambio así un poco tal, es un poquito, bueno, el de arriba al menos suele impactar Pero bueno, aún así, la subida de 70 a 90 puntos, a lo mejor es una subida bastante grande Para el cambio en sí que tiene, pero bueno, habrá que seguir viendo Tenemos aquí a Krulgast Cruciator, miniatura muy bonita Está incompleto porque no sabemos todavía el perfil que tiene Pero aquí dice que, si hace daño con su tortura fantasmal Y el rival no la niega, esta miniatura se empodera hasta su siguiente fase de disparo Por lo tanto, se espera que esto sea a disparo Y esperemos que sean a base de mortales o algo así Porque dice que los espíritus, los 3 espíritus, bueno, que lo de negar heridas a 6 En vez de a 6, se pasaría a 5 Entonces, es decir, al final, sería una manera de potenciar un poco Es decir, de hecho, a ver, hay que ver el alcance que tiene y todas esas cosas Para mí que va a ser un alcance pequeño, tipo Chaingast o algo así Y por lo tanto, no va a ser demasiado útil Esta miniatura vale 120 puntos Yo creo que no va a ser demasiado, ¿vale? Pero bueno, un idolor en vez de 6 es a 5 Si consigue hacer daño con este ataque, la tortura fantasmal Habrá que ver, yo creo que no va a ser suficiente Y no sabemos también si vamos a tener más habilidades Que supongo que es lo típico de Eterio y alguna cosa más Es posible que tenga alguna habilidad Entendemos que esta es la habilidad más interesante, por eso la ponen Pero bueno, habrá que verlo Aquí, Gardus, 110 puntos Te he hablando de memoria, pero creo que no me equivoqué Los demás no sé, bueno, el último sí Bueno, ¿qué tiene aquí? Aura de Pureza Pues bueno, tira un dado cada vez que se le asigne una herida mortal a esta miniatura Ojo, aquí solo dice herida mortal A 5 más, la herida mortal es negada Además, tira un dado cada vez que le asigne una herida mortal A una miniatura que sea Halloween Knights Completamente a 12 de esta miniatura A 6, la herida es negada Bueno, una forma de proteger 5 para él y de paridas mortales Y 6 para los demás Bueno, no sé si a lo mejor en algunos ejércitos Puede valer, puede ayudar o que se... Sobre todo contra los mortales Que hay ejércitos que hacen bastante mortales Pues a lo mejor sí que es útil Por ejemplo, contra Lumines o así Puede estar interesante Seraphon, por ejemplo, también Bueno, no son los últimos, hay varios Doomseeker Bueno, un ataque 4-4, menos 1-1 A ver, no os voy a leer las descripciones y todo esto Para no hacer, no arreglar mucho el vídeo tampoco Habilidad que tiene Al inicio de la primera ronda de batalla Elige una unidad enemiga Para esta miniatura Y jurará que la destruye O lanza un juramento que la va a destruir Al final de la fase de combate Si esta miniatura está a 3 de esa unidad Y ha luchado no más de una vez en esa fase Esta miniatura puede luchar Pero solo puede tarjetear o solo puede atacar A esa unidad A la que juró destruir Además, en la fase de combate Si esta miniatura Es asesinada O sea, es aniquilada Mientras esté a 3 pulgadas De la unidad Que... Bueno, la anterior Que ha jurado destruir Y no ha luchado más de una vez en esta fase Puede luchar una segunda vez Antes de retirarla Vale Es decir, esta miniatura Elige a una unidad enemiga Como su objetivo Si en la fase de combate La tiene a 3 pulgadas Puede pegar Aparte de hacer su activación normal Luego al final Va a poder pegarle otra vez Y si muere Y esa unidad enemiga Está a 3 pulgadas de él Antes de quitar la miniatura Va a poder pegar otra vez Y siempre nos pone de límite Que como mucho Va a poder pegar dos veces Es decir, su activación Y luego si muere O si tiene la unidad enemiga ahí cercana De acuerdo Es una forma también de que no pueda pegar tres veces Este otro Grimwrath Berserker Bueno Lo que hace es un boost Es decir, una mejora A sus... A las hachas estas Bueno Aquí puedes elegir una de las siguientes mejoras Durante el juego Para darle una... Una profundidad táctica Dice Y bueno Hay tres De las seis que se pueden dar Para que veamos una idea Entonces Añade un impactar y herir Para ataques hechos por esta miniatura Mientras este modelo Está a 12 De una unidad aliada Incluyendo este modelo Si este modelo es una... Se toma... Bueno, va como aliado Tira un dado cada vez que Le asignes una herida mortal A esta unidad Esta miniatura Añade uno Si hay Algún enemigo Una unidad enemiga A tres de esta miniatura Y a seis más La herida de orilla mortal Pues es negada Uno hay dolor de... Seises O cincos Si hay enemigos cerca Es decir A combate cuerpo a cuerpo A cincos Y en combate a distancia A seises Y aquí el último Si la... Bueno, el tercero de los seis que son Si una tirada Eh... Sin modificar Hecho por esta miniatura Es seis El ataque inflinge Una herida mortal Además del daño normal Vale Pues teníamos aquí la... La miniatura Y bueno Pega aquí un pequeño corte Porque... Había unas cosas así Je... Vamos a ver ahora las reglas Y todo de Velacor Eh... Había una cosa que no tenía así Muy... Muy clara Porque son cosas así Bastante puntuales Que tenemos que tener en cuenta A lo mejor eso... Luego lo faquean Pero... Hay cosas... Importantes que comentar aquí Bueno... Velacor Sabéis que... Bueno... Miniaturón Cambios Peana más grande Va a ser monstruo Seguramente 380 puntos Eh... Sigue siendo etéreo Sigue teniendo el hechizo De 18 pulgadas Una unidad Menos uno A herir 14 heridas Mueve ahora 14 Antes movía a 12 Me parece Heridas antes tenía 8 Ahora tiene 14 Eh... Y bueno... El perfil bastante mejorado Obviamente Cuesta más 380 puntos Sigue estando por debajo De los 400 Por tanto, sigue podiendo llevar de aliado Aunque hay que ver si realmente renta ¿Por qué? Porque antes... Bueno... Claro, es que a ver... La subida de precio también puede venir Porque va a tener reglas nuevas Va a tener ahí su propia facción Con sus propias reglas Entonces... Eh... Esas reglas que salga de esa subfacción O sea, de esa facción que tiene A lo mejor... Eh... También lo buffan También le dan cosas Por ser el general Pues... Varias cosas No rasgo de mando Porque ya tiene... Es de renombre Pero sí puede tener ciertas ventajas Entonces a lo mejor viene un poco por ahí Antes... Eh... Como aliado... Como era bastante barato 240 o 260 que costaba Se llevaba muchas listas por su habilidad Que la habilidad la veremos ahora Que es un poco diferente Y bueno... El perfil ya lo veis aquí Pues... 8 ataques a 3-3-2-2 Un ataque a 3-3-1-2 Y un ataque a 2-2-3-2 Digo 2... Así entre comillas Porque realmente es a 1 La cola va a 1 Pero realmente los 1 son fallos Esto nos sirve por si nos meten un menos 1 Que seguir yendo a 2s Bueno... De hecho... El 1 más este... Bueno... Habría que verlo... No sé si funciona como el tema del Bastiladón El Bastiladón... Siempre iba... Es decir... Era... Siempre... Salvaba a 2... Este no sé si a lo mejor también... Salva a 1... O sea... Hiere siempre a 2... Hasta que se degrada... Eh... No lo sé... Habría que verlo con un poquito más... De calma... Y analizarlo... Pero mira... Acaba de surgir ahora la duda... No me acuerdo así exactamente todo... Vale... Entonces... Y aparte de eso... La habilidad esta que tiene propia de él... Cambia un poco... ¿En qué cambia? Bueno... Antes sabíais que había que tener pre elegida una unidad enemiga... Y esa unidad... Pues ahí al inicio de la fase de héroe rival... Lo que hacíamos es que esa unidad... Pues... Cada vez que tenía que luchar... Mover... De todas esas cosas... Pues... En este caso... No podía hacerlo... Solo podía hacerlo... Si sacaba un 5 más... Ahora es un poquito diferente... De hecho... Habría que ver el tema... De... Miniaturas que están en despliegue rápido... Si son elegibles... Porque... Yo creo que no... Aquí dice que una vez por... Una vez por batalla... Al inicio de la fase de héroe enemiga... Puedes elegir una unidad enemiga... En el campo de batalla... Entiendo que los de despliegue rápidos... Que no cuentan... Entiendo... Pero no... Tampoco... Confirmo 100%... Y cuando antes... En principio elegías una unidad... Al inicio... Por lo tanto... En principio podías usar cualquiera... Que pasa que las de despliegue rápidos... A lo mejor no te interesaban... Porque tenías que elegirlo... Al principio de la fase de héroe... Y podías no sacártela... En esa fase... Bueno... A lo que iba... Eh... Hasta el final de la fase de héroe... Hasta... Perdón... Hasta tu siguiente fase de héroe... Al inicio de cada fase... Incluyendo las fases en las cuales... La unidad... Fue elegida... Puedes... Tirar un dado... Por esa unidad... Por la que dijimos que está ahí... Al 3 más... Esa unidad... No puede mover... Disparar... Combatir... Usar habilidades de mando... Lanzar plegarias... Intentar lanzar hechizos... Intentar disipar... Hechizos permanentes... O intentar... Eh... Disipar... Hechizos en esa fase... Esto... Claro... Es decir... Fase de héroe... Tiramos un dado... A 3 más... No puede hacer todas esas cosas... Fase de movimiento... Tiramos el dado... No puede hacer esas cosas... Fase de combate... Tiramos un dado... No puede hacer todas esas cosas... Pero hay un problema... Eh... Al inicio de la fase de... De héroe... Perdón... Al inicio de la fase de combate... Por ejemplo... La Mortec Guard... Es su turno... Puede activar los escudos... Porque es el inicio de su fase... Y al inicio de su fase... Hace todas sus cosas... Y a continuación... Después de hacer todo eso... El rival... Perdón... No... O sea... Nosotros... Es cuando tiramos el dado de 3 más... Porque nuestra activación... Nuestro 3 más... Va después... De que el rival... Eh... Haya... Haya hecho las cosas... Al inicio de su fase... Así que hay que tenerlo en cuenta... Esto es importante... Quien dice la Mortec Guard... Dice otras... Otras habilidades... Y de hecho esto pasaba también... Pues eh... Por ejemplo... Al revés... La Mortec Guard... Hay unidades que luchan al inicio... De la fase de... De combate... Eh... Terror Haste... No sé si es con rasgo de mando... Ya de por sí... Bueno... Rasgo de mando... O alguna cosa... Eh... Pega al principio de la... De la fase de héroe... Y puede gastar punto de mando... Y pegar dos veces... Bueno pues... Eh... No habría forma de activar los escudos... Por ejemplo... Podrían gastar escudos reforzados... O el muro de escudos... Y aquí pasa igual... Va... Si es al inicio... Y él tiene su turno... Va a hacer sus cosas al inicio... Y a continuación... Nosotros podemos tirar el 3 más... Para ver si luego hace alguna otra cosa... Por lo tanto... Hay que elegir muy bien... A la unidad que se utilice... Contra la que lo usamos... Porque hay cosas... Que nos va a bloquear... De acuerdo... Y nada más... Eh... Era esto... Comentaros eso... Un poco ver... Las novedades... Así de estas miniaturas... Y más que las novedades... Pues ver estas reglas... Sabéis que a mí me gusta... Pues he traído las miniaturas... Para analizarlas así... O listas... Y... Me parecía importante... Pues hacer estas aclaraciones... Porque a lo mejor en otros lados... Pues se hablan de las miniaturas... Pero no se puntualizan estas cosas... Que pueden ser interesantes... Sobre todo de cara... Cuando vayáis a jugar partidas... Pues para evitar que... Hacer cosas mal... O... Que os las hagan a vosotros... Y nada más... Me despido... Espero que os haya gustado el vídeo... Y hasta la próxima... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!